Tiempo de truchones Quedan pocos días para el cierre de la vena, pero son los mejores Es tiempo de truchones Tiempo de truchones El río se está llenando de hojas y no está en justo Es para mí el mejor momento para ir a por las ramas Todos los peces empiezan a concentrarse en las pocas Pescar con señuelos relativamente grandes De 7 a 10 centímetros Grillar, grillar, tarde o de pronto aparecieras es fechosa en la bolsilla Esa es Esa es Toma ya Guau, qué picadón Guau, qué picadón Guau, se ha cabreado Mirar esto lo que es Qué truchón también Venga, vete bonita Qué machaco Qué machaco Guau, apresa para irse Vamos a hacer aquí una jornadita en los rápidos Ahora que es otoño Hay muchas papeletas de que salga con truchón Puesto el condom élite Por aquí que trabaje bien la espuma Guau, 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 guau Esa es Uuh, se solta Lo que me se ha tirado ahí Esto ha tenido que pinchar ya Uuh, qué difícil es Tiro arriba Dejo que se hunda Y nada Me se ha tirado Un pepino Qué escamadas están Porque han empezado a Pegar bandazos Para todos los lados Me cago en la puta Me cago en la puta Me morden bien, eh Me cago en la mar Como las levanta el puto fluke Pues he tenido Un montón de ataques aquí Pero ninguno Valiente de morder en condiciones He visto una que apenas la ha tocado Y ha empezado ya A coletear por ahí Como si peleara Y esos que están pinchadísimas Y esos que están pinchadísimas Podré superar la cascada o no Toda mucho miedo Toda mucho miedo normalmente Aquí se ha hecho un pozo Sí que me cubre Sí, me cago en la noche A ver, es que aquí bajo un mangazo Y aquí delante da muchísimo miedo Pasar Porque si te caes Te caes por ese agujero Y ya te han visto, eh Ni de coña Paso yo por ahí Cuando baja poco caudal Sí que se puede pasar Pero Y aquí es que esto es una cena Que da un miedo también Es que han salido Te metes por pecho Aquí también Sí que se pasa Sí Apurado pero se pasa Y aquí igual Segundo paso chungo Aquí ya nunca hay tanta corriente Aquí agarradico Y estamos Podemos continuar Que huele a truchón ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡Woo! ¡Lo chungo ya ha pasado! ¡Y ni una picada, eh! ¡Con la buena pinta que tiene ese tramo! ¡Uh! ¡Joder! ¡Y no vuelve, eh! ¡Por fin! ¡Es pequeñita, pero... ¡Woo! ¡Woo! ¡Esa es! ¡Oh! 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 De la propia manera. Aquí bajaba otra. ¡Vamos! 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 ¡Nadie Bigado! ¡Vamos a una páginaBeatließlich. ¡Vamos a subir ver en esta! ¡Vamos! ¡No es la izquierda... ¡No es la izquierda! ¡Venga a saltar! ¡Venga! ¡Es que no puedo maniobrarla! ¡Aquí está! ¡Pegaba un susto del copón! ¡Vamos a saltarla ya! ¡Buf! ¡Madre mía! ¡Qué crucha más loca! De la espuma cuesta hacerlas que salgan Como hay tanto meneo, tanto ruido No se suelen enterar muchas veces que les pasa el señuelo cerca Y hasta que lo ven ¿Pero esto qué es? La trucha más pequeña en el río La ha tocado, la ha tocado No voy bien No voy bien Ahí lo ha tenido, eh Ahí lo ha tenido No voy bien Lo que me está tirado ahí Esa es Tenía ganas esta A ver si la Ense la abro pronto Y no me la lía mucho Cuando la saqué del agua Cuando la saqué del agua se va a volver loca Mira lo que tenemos aquí Mira lo que tenemos aquí del salabre A ver, no es un monstruo Pero... Pero... Bien guapo, eh Bien guapo, eh Buen machito Super guapo A ver como me la monto para grabar la suelta Yepa, yepa, yepa No te vuelvas loca A ver si la puedo coger así con una mano Vale Ahí vas Ahí vas La La Base ¡Esa es! ¡No te descuelgues mucho! ¡Buah! ¡Si es que bajo un mangazo aquí! ¡Ya está! Otro bicharraco Bueno, aquí tenemos otro machito ¡Mirad qué cosita más bonita! No son muy largos, pero son gordísimos y preciosos ¡Venga, a ver! Justo en esta poza se me escapó una muy buena esta primavera Y hoy el primer lance que he clavado la rapala ahí Justo detrás de aquella piedra estaba Hoy no le he dado ni una vuelta de carrete a la rapala en esta poza ¡Caído Crash! ¡Miradá! ¡Bueno! ¡Qué nervio! ¡Qué nervio! Bueno, ya está. Una muy bonita trucha. Esta uno es de las grandes, no tiene la coloración de grande ni nada. Venga. Si sigo esto, en teoría llego al coche. Aún no lo sé, no la he hecho nunca. Y si no llego, pues tendré serios problemas. Qué mal rollo de meterse por aquí. Las cabras y pasan. Pues el canal que seguías ha perdido. Bueno, he llegado a otro que está en uso. Y entonces, claro, no puedes ir por un canal que se está usando. He empezado a seguir la roca y he llegado a este otro. Bueno, aquí termino yo el vídeo. Al final me he sacado la batería, volviendo y no he explicado lo que quería explicar. He encontrado un camino más o menos fractible. No sé si es lo que me dijeron o no, pero yo me lo he inventado sobre la marcha. Pero he ido para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, hasta llegar a un canal grande. Lo he seguido, se mete por un canal que ya está en uso, ahora no lleva agua, pero está cerrado. Y entonces te vas a meter por ahí, para abajo, encuentras otro canal, lo sigues, encuentras un barranco, bajas y encuentras un camino de personas que te lleva hasta aquí. Dicho esto, yo me despido. Espero que os haya gustado, que le deis a like y todas esas cosas.